No, no creo en el amor a primera vista. Si cometería alguna locura por el amor, falso, hago yo. Este es el juego de la verdad. Falso, hago yo. Realista. Que sea buena persona, que sea empática, que tenga muchos valores. No, no mantendría una relación a distancia. No, no creo en el amor a primera vista, ni en las almas gemelas. Creo que el amor se construye. Si cometería alguna locura por el amor, yo creo que sí, creo que sí. Pero todavía como no he estado enamorado, no he amado, todavía no lo he hecho. Así que tendría que pensar en el momento que ya lo sienta, saliendo de este programa que locura voy a hacer. Con la que me quede.